Pymes, Perú Bueno, vamos a explicar una parte La cinta azul nos indica que la trampa está ubicada dentro de esa dirección Por ejemplo, 0.15 de DMP significa mag file Bueno, vamos a seguir entonces, como quien dice, siga la flecha Aquí en este caso es, siga la cinta celeste con el código, ¿no es cierto? Esta es una plantación de manzana Sí, manzana, es comercial Como se ve esto, son policultivos, hay paltas, lucma, mango, ¿cómo se ve? Como bien estaba mencionando, la dirección de la trampa está ubicada Aquí está la trampa, la cinta amarilla Bueno, estamos acercándonos entonces al segundo punto de la guía en todo caso ¿No es cierto? Ahora estamos en la cinta amarilla A la cinta amarilla, esto nos indica que en esta especie de lucma Ahí está ubicada la trampa Como se observa, la trampa está en el tercio superior de la planta de lucma Ah, bueno, 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 a ver, vamos aquí mirando Aquí va a sacar el ingeniero la trampa De poder observar qué es lo que se ha alcanzado hasta aquí, ¿no es cierto? Para ver qué captura se ha dado, ¿no es cierto? Mosca de la fluda Bueno, bueno, aquí vamos a observar Ahí se observa la mosca, a ver Han caído, sí, hay mosca Estos no son moscas de la fruta, son otras moscas comunes Como esta valle, ahora estamos en erradicación Casi no está capturando nada de la mosca de la fruta Como se observa en la trampa, no hay ni una especie de la mosca de la fruta Estas moscas son moscas comunes, como se puede apreciar con la cámara Ingeniero, ¿qué es este líquido? Bueno, ahora estamos utilizando las levaduras Como se llama la porción, o sea, la cantidad de agua es 250 mililitros de agua para la trampa Correcto, la que quiere decir, de acuerdo a este informe Que esta planta de lucma no tendría la mosca de la fruta La radio de acción de esta trampa es a 50 metros Pero eso significa que no hay especie de la mosca de la fruta 50 metros a lo alrededor Exacto, porque en cada cierta distancia están ubicadas las trampas Como están georeferenciados, nosotros siempre monitoreamos de acuerdo De acuerdo a la cantidad de trampas Hay que dejar claro esto, amigos televidentes Estamos hablando sobre el control de la mosca de la fruta No confundan con las otras especies A veces, como se llama, los agricultores confunden con otras moscas Por ejemplo, lo que es mosca blanca Araña roja Araña roja Hay otras especies de las moscas ¿Con moscas o plagas? Nosotros lo que estamos haciendo es capacitar O dando sensibilización por agricultor en cada predio O si no, como se llaman, nos acercamos cuando hay reuniones De esa manera estamos dando conocimiento O sea, cuáles son las especies de la mosca De hecho, están en todo un valle En todo el valle de Fortaleza Pero en otros casos sí han encontrado, digamos, la mosca en esta trampa Por ejemplo, en una sola trampa Al inicio del proyecto, el año pasado Encontramos por cada trampa 800 moscas Por cada trampa, 800 moscas En una sola trampa Como se ve ahora, no hay nada La mosca, nada, nada Solamente está captando otras especies Especies que no son mosca o la fruta En erradicación Y que ahí tiene que ver mucho el agricultor Sí, ellos ahora, ellos están capacitados Que tienen que hacer recojo y entero de fruto O sea, todos los que hemos dado la capacitación De acuerdo a cómo se puede manejar un campo limpio de mosca o la fruta ¿En qué casos realmente puede trasladarse de una región a otra? Por ejemplo, el tema de la mosca o la fruta Bueno, en esa parte nosotros también estamos un poco desconfiados Más que todo cuando llevan las frutas Por ejemplo, de Barranca o de otra zona O de Callejón que vienen, traen sus frutas Y el pasajero bota su fruta por ahí O sea, abre el parcaio, otra especie de fruta Y ahí están las larvas y caen Y otra vez de nuevo levantan la mosca la fruta Y en eso estamos ahora trabajando O sea, estamos trabajando mucho Educación Sí, educación Y por eso estamos, como se llama Justamente ahora, estamos compañeros Lo que es la comunicación Todos estamos trabajando Muy importante las comunicaciones Ciertamente, tenemos que difundir Lo que es cuidar nuestros campos Cuidar nuestros productos Para no afectar a otros Finalmente, ingeniero Un mensaje Ciertamente A nuestros profesionales A nuestros agricultores Y en general Porque esto es cuidar La riqueza de todos Sí, bueno Por mí, como se llama El recomendamiento O sea, cada vez que vengo Por ejemplo Las cintas azules Preguntar De esa manera Se puede uno Enterarse De qué es lo que significa Esas cintas Y enterarse De lo que estamos Llevando en ese proyecto Y llevar ese mensaje Ahora que el Chasquitamo Estamos en etapa De erradicación Y dar conocimiento A otros Como se llama A otros Vecinos De distritos Fuera de este valle De esa manera Podemos controlar A 100% Lo que es La mosca De la fruta Ingeniero Voy a dejar pasar por alto ¿Qué significa Esta tarjetita? Esto es la evaluación Que estamos haciendo Cada 7 días Por ejemplo La evaluación Que he hecho El día martes Acá 24 de este mes Del siguiente año Donde de este año La firma Ingeniero Estamos en otro campo En este momento Bueno Acá se ve La cinta azul Como ya había mencionado Como la otra trampa Eso nos indica Que Con otro código Claro Con otro código Por ejemplo Acá se observa 0.14 Es ya Es Jackson JT Quiere decir Jackson Si dentro De esa dirección Vamos a ubicar Esa trampa A ver Vamos a Identificar Este otro tipo De trampa La trampa A ver La cinta azul Como ya había mencionado Es 0.14 JT Que significa Jackson Acá está Correcto A ver Donde está la trampa Esto es ahora En una planta de mango La anterior Fue una lugma ¿Dónde se encuentra La trampa? A ver No sé si puede Igual Es de color amarillo ¿Verdad? Claro Es triangular Es Jackson Esta trampa Está capturando Todo lo que es Ceratitis Otra especie Y en Como se El trampa anterior Era anastrepa En cambio Esto están capturando Lo que es Ceratitis Para ver Si hay captura Vamos a Vamos a ver Vamos a ver El resultado De esta trampa De hecho Ahí va bajando La trampa El ingeniero Especialista En el tema Va a explicarnos Si hay O no hay Como se observa La trampa No ha habido Captura Transcurso De estos días Que esta Esta trampa Ha sido Instalado Así monitoreada El día 24 24 de Este mes De septiembre Si 24 de este mes O sea Del día martes Voy a sacar A la minilla Es diferente ¿Verdad? O sea No lleva líquido Como en el caso anterior Si Mira Acá no había Nada de capturas Como se observa Eso significa Que estamos Cero Cero moscas A radio Acción De esta trampa Bueno Eso es una buena Noticia En todo caso Para nuestros Agricultores De este valle Claro Esta trampa Funciona Con una feromona Que se observa Acá Es una feromona Que atrae A las A las moscas De la fruta Cloxeratitis Más que todo ¿Dulce? No Es Son atrayentes Y es Lo que Atrae más A las especies De machos Especies de machos De lo que es Ceratitis Correcto Bueno En realidad Es toda una inversión Además Además de La dedicación Que se tiene que tener Todo el equipo Profesional Si Lo importante Esto Como se observa Que no hay Nada de la mosca Cuando iniciamos Se empezaba a capturar Cada trampa 40 50 moscas Por cada trampa Como ahora Que estamos en cero No está capturando Bueno Buenas noticias En todo caso Hasta el momento En este recorrido En esta parte Pues en ambos casos En las dos trampas Se ha notado Que no hay Esta plaga De la mosca Seguramente El trabajo Que se viene desarrollando Va contribuyendo A la reducción ¿Verdad? Si Si Todo Como se llama Respecto A lo que es Para evaluar Cada semanalmente Que estamos evaluando Y a Y a medida Que encontramos Los agricultores Estamos dando Sensibilizando Así Hablándole No O sea Explicando De la mosca O sea Dando a conocer Lo que es Especies De la mosca De la fruta De esa manera Estamos controlando Vamos a continuación Vamos a ir a lo que es Laboratorio Parte de laboratorio Que todos nosotros Lo que acogemos La información Llevamos en laboratorio Bien Seguir informando Educando Y ahora vamos Al laboratorio Para recibir justamente Los resultados Del trabajo Que vienen realizando En estos últimos tiempos De hecho Senasa Trabaja todo un equipo Y aquí vamos a preguntarle ¿Cuál es su nombre ingeniero? Yo me llamo Marvin Herrada Veramende Yo trabajo ¿Qué tiene en su mano? Bueno a ver Este de acá Es un equipo PDA Este es un equipo Que nosotros tomamos datos En caso para mosca La fruta Este Con esto Se georeferencia Por cada Cada trampe Entonces Esto va a un base de datos Que lo tiene Guaraz Y al mismo tiempo Lo tiene Lima Entonces De allá Pueden visualizar Con esta base de datos Pueden ver Esta trampa Donde está ubicada Si es el hospedero Donde está ¿No? O de repente Puede estar en Puede decir Esta trampa Está en Mango De repente está en Palto Pero entonces Ellos pueden ver De allá Con eso O sea La tecnología A la orden Del día En Senasa Para tener La información Exacta Exacto Es lo que se viene Trabajando Entonces Ya ellos pueden ver De cualquier lado Usted va a Lima Pregunta Yo quiero Ver la trampa Que se ha visitado Acá Donde está ubicado Y lo van a decir Que está en este punto Con todos los datos Perfecto Muy bien Son avances tecnológicos Vamos ahora al laboratorio Pymes Peru